Mucho gusto, ya estamos listos y preparados con el reporte del tiempo para el día de hoy 29 de abril del 2020 y aquí en la capital tenemos una temperatura de 25 grados centígrados en la zona centro el día de hoy esperaremos un cielo muy nublado, tormentas eléctricas también se pronostican para la capital y bueno la temperatura máxima será de 40 grados centígrados, el día de hoy tendremos un día bastante caluroso y le adelanto que la mínima será de 21 grados centígrados, mañana jueves esperaremos un cielo parcialmente nublado temperatura máxima de 31 grados centígrados, la mínima será de 16 para el próximo viernes cielo soleado y despejado, regresa la temperatura calurosa a la capital porque esperaremos una máxima de 36 grados centígrados, la mínima será de 16 grados para el sábado cielo soleado y despejado, la temperatura máxima que esperaremos el sábado será de 37 grados la mínima de 22 y el domingo cielo soleado y despejado, temperatura bastante calurosa, máxima de 38 grados y la mínima será de 22 grados centígrados y que le parece si ya hacemos un recorrido por todo el estado y nos vamos al norte de Tamaulipas en Nuevo Laredo 22 grados la temperatura en esta mañana, cielo nublado esperaremos para el día de hoy temperatura máxima de 32 grados, la mínima será de 17 y hay poca posibilidad de lluvia el día de hoy para el municipio de Nuevo Laredo en Reynosa la temperatura en esta mañana es de 24 grados, cielo totalmente nublado esperaremos para el día de hoy la temperatura máxima será de 36 grados, mínima de 19, pocas posibilidades de precipitación para el día de hoy en Reynosa en Matamoros la temperatura en esta mañana 27 grados centígrados, cielo parcialmente nublado esperaremos para el día de hoy temperatura máxima de 35 grados, mínima de 20, pocas posibilidades de lluvia para el día de hoy en el municipio de Matamoros en San Fernando la temperatura en esta mañana 24 grados centígrados el día de hoy esperaremos un cielo mayormente soleado, temperatura máxima de 39 grados centígrados, mínima de 22 pocas posibilidades de precipitación el día de hoy para el municipio de San Fernando en Abasolo 24 grados la temperatura en esta mañana tormentas dispersas se pronostican para esta región el día de hoy temperatura bastante calurosa, máxima de 41 grados, mínima de 22 la posibilidad de lluvia en un 40% el día de hoy para Abasolo en Jiménez 24 grados la temperatura en esta mañana tormentas dispersas se pronostican para el día de hoy temperatura máxima de 41 grados, mínima de 22 la posibilidad de precipitación en un 40% para el día de hoy en el municipio de Jiménez en el Mante la temperatura en esta mañana 24 grados centígrados parcialmente nublado el cielo para el día de hoy la temperatura máxima 41 grados para el municipio del Mante, la mínima será de 23 pocas posibilidades de precipitación el día de hoy para la región cañera en Tampico la temperatura en esta mañana es de 26 grados centígrados mayormente nublado el cielo para el día de hoy, 32 grados la máxima la mínima será de 24, escasa posibilidad de lluvia el día de hoy para Tampico en González la temperatura en esta mañana 24 grados mayormente soleado el cielo para el día de hoy temperatura máxima de 39 grados, la mínima será de 23 la posibilidad de precipitación muy escasa el día de hoy para el municipio de González y en Ocampo la temperatura en esta mañana es de 23 grados centígrados mayormente soleado el cielo para el día de hoy la temperatura máxima será de 38 grados, mínima de 22 pocas posibilidades de lluvia el día de hoy para el municipio de Ocampo en Miquihuana la temperatura en esta mañana 16 grados centígrados un cielo mayormente soleado esperaremos para el día de hoy temperatura máxima de 27 grados, la mínima será de 13 pocas posibilidades de lluvia el día de hoy para el municipio de Miquihuana en Bustamante la temperatura en esta mañana es de 16 grados centígrados mayormente soleado el cielo para el día de hoy la temperatura máxima será de 29 grados, mínima de 14 y la posibilidad de lluvia muy baja para el día de hoy en el municipio de Bustamante en Palmillas 19 grados la temperatura en esta mañana mayormente soleado el cielo para el día de hoy temperatura máxima de 33 grados, mínima de 16 pocas posibilidades de lluvia el día de hoy para Palmillas en Tula la temperatura en esta mañana 18 grados centígrados mayormente soleado el cielo para el día de hoy temperatura máxima de 33 grados, mínima de 16 escasa posibilidad de lluvia para el día de hoy en el municipio de Tula en Jaumave 22 grados la temperatura en esta mañana mayormente soleado el cielo para el día de hoy temperatura máxima de 37 grados, la mínima será de 19 la posibilidad de precipitación en un 20% para el día de hoy en el municipio de Jaumave en Yera la temperatura en esta mañana es de 23 grados centígrados el día de hoy se pronostican tormentas dispersas temperatura máxima de 40 grados, mínima de 22 altas posibilidades de precipitación el día de hoy para el municipio de Yera en Jicotenca la temperatura en esta mañana 24 grados tormentas aisladas se esperan para el día de hoy 41 grados la temperatura máxima, 23 la mínima la posibilidad de precipitación en un 30% para el día de hoy en el municipio de Jicotenca en Gómez Farías la temperatura en esta mañana 23 grados centígrados mayormente soleado el cielo para el día de hoy la máxima será de 38 grados mínima de 22 escasa posibilidad de lluvia el día de hoy para Gómez Farías en Antigua y Nuevo Morelos la temperatura en esta mañana es de 24 grados mayormente soleado el cielo para el día de hoy máxima de 40 grados la mínima será de 24 y escasa posibilidad de lluvia también para Antiguo y Nuevo Morelos en Casas la temperatura en esta mañana es de 26 grados tormentas dispersas esperaremos para el día de hoy 41 grados la máxima 22 la mínima y la posibilidad de lluvia en un 50% para el día de hoy en el municipio de Casas en Sotolamarina la temperatura en esta mañana 25 grados el día de hoy esperaremos tormentas dispersas 41 grados la máxima 23 la mínima altas posibilidades de lluvia para Sotolamarina el día de hoy en Padilla 24 grados la temperatura en esta mañana tormentas dispersas esperaremos para el día de hoy temperatura máxima de 41 grados mínima de 22 50% la posibilidad de precipitación para Padilla el día de hoy en Villagrán 26 grados la temperatura en esta mañana tormentas dispersas esperaremos para el día de hoy la máxima será de 38 grados mínima de 21 altas posibilidades de lluvia para Villagrán el día de hoy en Güemes 26 grados la temperatura en esta mañana tormentas dispersas esperaremos para el día de hoy la máxima será de 41 grados mínima de 22 altas posibilidades de lluvia el día de hoy para el municipio de Güemes en Hidalgo 26 grados la temperatura en esta mañana tormentas dispersas esperaremos para el día de hoy la temperatura máxima será de 38 grados mínima de 21 40% la posibilidad de lluvia para el día de hoy y por último en San Carlos la temperatura 21 grados centígrados en esta mañana mayormente soleado el cielo para el día de hoy temperatura máxima de 37 grados mínima de 19 y 20% la posibilidad de lluvia para el día de hoy 8 con 43 minutos oiga y rápidamente se comunicó con nosotros la señora Nelly Lely da Zúñiga quien quiere felicitar el día de hoy a su esposo Luis Carlos Valdés Sosaya que cumple sus primeros 50 años gracias a Dios de parte de su esposa Nelly da Zúñiga sus hijos Brianda, Paola y Luisito muchas felicidades que Dios lo bendiga mucho al señor Luis Carlos Valdés Sosaya que se la pase muy muy bien el día de hoy y es momento ya de irnos a una pausa comercial enseguida estaremos de regreso con más información aquí en la primera edición de ORT Noticias pausa y regresamos